La nota la presentamos ayer, donde nosotros estamos pidiendo información, explicaciones sobre lo que es la tarifa social. Como ha sido de público conocimiento, figuraba entre los usuarios con tarifa social, figuraba un concejal. Y también por otro lado, escuchamos en los medios, creo que lo dijo el señor Danomoto, que puede ser que haya otra persona porque el sistema lo permite, que no tenga que tener tarifa social. Entonces nosotros como usuarios, y ante tanta gente que necesitaría estar en la tarifa social y no está, presentamos una nota y hoy nos presentamos acá para que nos reciba el Consejo de Administración. ¿Qué respuesta le dieron? ¿Los van a recibir? Hasta ahora nos dijeron de que están arreglando o están preparando, están preparando el listado de la tarifa social. Nosotros pedimos que nos extiendan la copia de todos los incluidos en la tarifa social, que lo están preparando. Pero nosotros, más allá de que lo preparen, veníamos para que nos reciban. Y los vecinos, esto fue una decisión espontánea de los vecinos, de presentarnos, sabiendo que si son los administradores, tendrían que estar a nuestra disposición para una cuestión tan delicada como la que se dio en estos días. Bueno, también se encuentra Randy Williams aquí, con una semana complicada, Randy, de mucha exposición. Sí, la verdad que sí. No es lo mío, no es lo de nadie, pero bueno, me parece que la situación lo amerita. Y que acá, en el pueblo, en alguna vez, por todas, se digan las cosas como realmente son. Y que lo que tengan que dar explicaciones, den las explicaciones que tengan que dar. Porque, bueno, es una vergüenza que no se transparente esto, que no tengamos... Esto deberías vos venir acá y esté pegado en una pared, cuáles son los beneficiarios, si están transparentes o por ahí no, pero, digamos, tiene que ser de fácil acceso y no que lo pidas al padrón y no te lo den, te lo pateen para el mundo. Me parece que es algo, si es tan automático como viene, qué sé yo, es cuestión de imprimirlo y entregarlo, eso sería. ¿Te conformó al descargo de Sepiurca? No, para nada. No, no. No creo absolutamente nada. Habló de que era una extorsión de tu parte por el proyecto de ordenanza. Sí, es lo que dije, ya traje esa la conversación para desviar el tema de conversación y tratar de apagar un poco, pero esto recién empieza. Yo ya lo he dicho, no tiene espalda moral para ocupar una banca del Consejo de Almirantes. Me parece una vergüenza. Bueno, hay otros vecinos también aquí presentes. Bueno, ¿qué los ha movilizado a sumarse? Bien, la falta de claridad, ¿no? Porque los funcionarios públicos ayer salieron a aclarar una forma de percibir esta tarifa social la cual nosotros hemos podido constatar mediante otras fuentes de que no es como lo aclararon ellos, no es como dijeron y bueno, estamos pidiendo que se aclare como debe ser. El trámite es a través del municipio y después llega Nación y no como ellos dicen, que es de Nación al municipio, como ordenando a la inversa. Y cuando estamos todos siendo cuestionados y exigidos a pagar tarifas y a hacer reglamentarios en los impuestos que democráticamente se deben pagar, nosotros también exigimos a las autoridades y que ellos tengan la claridad para la población que es para que fueron elegidos para gobernar, ¿no? Porque da mucha vergüenza, da mucha bronca, impotencia que alguien que demagógicamente diga somos claros, somos transparentes y después están escondiendo a la sociedad todos los que se están beneficiando con las leyes que ellos mismos se están criticando, ¿no? ¿Y están esperando que los atiendan ahora? Estamos esperando que los atiendan y que por lo menos tengan la dignidad de explicar claramente qué es lo que dijeron ayer, que tangiversaron todo, ¿no? Explicaron de manera errónea y al revés el procedimiento por el cual se percibe la tarifa social. También tu nombre. Mi nombre es Mario Bernardo. Gracias.